Bueno, me sumo a algunas de las consideraciones que realiza la diputada Candy en relación a la distribución que se realiza finalmente de lo que se pretende, se está presupuestando como ingreso, porque finalmente el presupuesto de ingresos es lo que, en lo que se ve reflejado la operatividad que tendrá, pues prácticamente todo 2023, en los números, y lo podemos decir así porque fue todavía hace un rato analizado, y en los números, o en lo que se puede ver, porque es lo que nos han dejado ver muy rápidamente, y hace un rato se subió todavía el dictamen, pues hay ciertas reducciones, como el tema de la Comisión para la Juventud y el Deporte, como el tema de salud, que a lo mejor girado a través de los fideicomisos, pues genere un adicional, pero que en lo cierto, a través de la Secretaría no se ve reflejado, pero a lo mejor se vea a través de la Secretaría de Servicios de Salud. La Secretaría de Ecología, que se ve reducida, y que bueno, finalmente es parte de las acciones que en devolución a la gran riqueza natural que tenemos en el Estado, que deberíamos de estar también ponderando algunas de las actividades que realiza esta Secretaría. También hay una disminución del menos 45% en el caso del Instituto para el Desarrollo de Pueblos Mayas y Comunidades Indígenas, que en eso pues no se ha dicho nada tampoco, y sí se pretende, pues desacelentar los trabajos de este instituto. Adicionalmente a esto, bueno, en este presupuesto ya se ve reflejado esa afectación que en algún momento se comentó con la… el quitar el techo presupuestal a los órganos autónomos que finalmente no se les dio, al menos aquí en esta legislatura, la oportunidad de ser escuchados en cuanto a cuáles eran las necesidades o los requerimientos básicos. Desconozco si la Comisión haya tenido conocimiento con ellos, haya tenido trato directo, porque al menos en trabajo de comisiones esto pues no se hizo. Sin embargo, pues ya tienen reducciones importantes en sus partidas presupuestales y que tendrán pues que hacer sus ajustes correspondientes y no sabemos si esto pues implicará temas de personal o implicará temas de movilidad. Bueno, difiero de los argumentos que refirió el compañero Julián Ricaldi en relación al Tribunal Electoral, porque pues bueno, finalmente para mí son órganos autónomos que deberían de estar bajo esa denominación robustecidos y no estar alterando sus… ahora sí que su funcionamiento y pues obviamente en beneficio a la autonomía que debe caracterizarlo y la toma de sus decisiones. Asimismo, por último, referir también que pues como parte de las acciones que realiza la Comisión de la Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, tuvimos una reunión el día de hoy con diversos representantes de las comunidades y se ha hecho la solicitud en relación a la información de lo que se pretende pues incluir de obra pública y de nueva cuenta pues ha sido a través y sigue siendo a través de la impugnación de las acciones legales, el cómo se va a seguir atendiendo a esta zona y esperemos que por lo menos estos beneficios sociales que se van a ver encaminados hacia la Secretaría del Bienestar que tampoco se ve pues como una creación específica al día de hoy, pero que sí se generan recursos hacia allá, pues esperemos que estos beneficios pues puedan llegar a esa zona y que al menos al día de hoy se nos ha manifestado que no se tiene considerado mayor obra pública que no sea la del cumplimiento de la obligación del amparo relativo a llevar agua. Entonces, pues dejo ahí las consideraciones que he realizado porque finalmente esta también es parte de la labor que tengo encomendada como Presidenta de la Comisión de la Defensa de los Límites. Es cuanto.